Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo se fue, yo se fue. Este es el día 2 de mi especial de 31 videos de anime de terror y hoy le toca ni nada más ni nada menos que a A Noter Sí, a Noter es el anime en el que digamos es como algo parecido a Destino Final porque pasan accidentes inoportunos en específico a una clase en particular o sea, una aula en particular que esto, digamos, la maldición ocurre hace 26 años atrás con una tal Misaki que era perfecta en todo, o sea, era buena alumna bueno, deportes, popular, social y todo eso hasta que se muere y bueno, los alumnos, o sea, sus compañeros en esa época no tomaron bien su muerte y hicieron hicieron como que todavía seguía viva hasta el día de la graduación pero se me trae un poco, es que está un poco frío y bueno, paso el tiempo hasta 1998 en la que todavía no había teléfonos inteligentes sino con teclados y pantalla verde bueno, en fin la historia transcurre en el 98 y el protagonista es Koichi Sakikabara que, digamos, la historia empieza en la que él está internado por problemas cardíaco, o cardíaco pulmonar la marca bien, pero sé que un problema tenía, ¿sí el pulmón o el corazón? no, una amiga tenía un problema del corazón y él tenía un problema del pulmón ahí está, ya me acuerdo y bueno, la cuestión es que él, le dicen, o sea, van tres compañeros de él él, le dicen, cómo va la escuela y todo y llegué a la escuela después de que se recuperó y ven que no le dan o sea, no le prestan atención a una chica callada, tímida no, no, es callada y tiene pecho corto o sea y esta chica y si se están preguntando por qué tiene un ojo diferente al otro es porque cuando era chica yo que decía que cuando tenía cuatro años sufrió un accidente y perdió el ojo o sea, este es su ojo falso y bueno la cuestión es que los alumnos de esa escuela después de contar cómo es que perder el ojo y por qué tiene su ojo bueno, la cuestión es que los alumnos de esa escuela decidieron que Misaki que es esta chica Misaki Mei fuera la chica ignorada para que el número de estudiantes sea de 23 porque había un como les dije que había una especie de maldición en el aula y bueno que más adelante se se explica por qué la maldición de que escuchen el alumno extra el que digamos se suponía que tenía que haber 23 pupitres y 24 es el extra es el fantasma ok y bueno para que no haya desgracia nada tenían que ignorar a uno pues mal ella se lo tomó con cara salía del salón le iba a usar la biblioteca o hacer lo que se le gana y bueno la cuestión es que eso no le funcionó porque el protagonista o el coprotagonista porque no se sabe si es Mei o si es Sekikabara o Sekoichi Sekikabara Kun o sea la cuestión es que el tipo le habla cuando todos le dicen que no que no le habla que este que el otro bueno va le habla y resulta que los dos son ignorados o sea como que no existen y hay un capítulo que es muy gracioso que por cierto son 12 capítulos en la que como están los dos ignorados como que no existen van y se pueden apelar no sé más pero no pero sobre todo no sea real sino que Koichi se estaba imaginando bueno a lo que voy es que como es que es como destino final pues van ocurriendo muerte tras muerte tras muerte una mejor que la otra la primera víctima en morir ve a Koichi hablando de Komisaki a ver que pasa del susto sale corriendo y se tripieza de las escaleras y eso va girando y el paraba también así que el paraba se abre y bueno justo en la acá en el cuello ahí se termina sangrando ahí y bueno después pasa no sé cuántos días de eso así que otro más la que estaba por ser aplastada por un vidrio enorme que fue salvada por Sekikavara después que yo les dije que tiene problemas cardíacos lo estuvo teniendo y y así van uno tras otro tras otro hasta que dicen bueno vamos a tal templo a a rezar y a que nos vaya así que vamos al templo a rezar y a que nos vaya todo bien y así nos salvamos de la maldición esta olvídense porque por más que vayan a rezar a un templo no pasa nada no pasa nada así es porque siguen cayendo uno tras otro ah pero no lo encontré resulta que en la parte vieja de la escuela encuentran un cassette van lo reproducen y como estaba algo dañado porque lo repararon dicen que para detener la maldición tienen que matar al extra y con la frase que dice mandar a los muertos a la muerte van todos así como es él no es él yo soy y como que cuando van a ese digamos viaje de irrisados a rezarle al templo se empiezan a desconfiar y que es no y dicen no que es Misaki porque Misaki murió y ahora revivió con un ojo menos no que es esto y ahí está mi gato bueno eh vale sigo haciendo eh se armata un descontrol matan a uno se meen otro por por que si porque por tonto que yo y la cuestión es que el extra no era un alumno no 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 era un profesor y era la tía del protagonista así es era la tía del protagonista que Misaki se da cuenta por su ojito de muñeca que ella ve el aura de muerte o el color de la muerte o sea es como una especie de shamingham pero más más terrorífico y bueno eh 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 Saki Kabara ve que está atrapada la tía Misaki la estaba por matar y le dije bueno que yo la hago y dice perdón tía hachazo y la cuestión es que en un capítulo alguien me acordó los abuelos del protagonista el abuelo más bien el abuelo del protagonista está todo el día como encerrado frente a no una sino dos fotos de sus hijas de la madre del protagonista y de la tía del protagonista porque ahí más adelante es que dice que por qué se moriste que y esto y lo otro y además resulta que la muerte de la tía del protagonista es que fue asesinada fue arrojado al arrojado al río fue arrastrado al río y no sé si se encontró y bueno si quieren verlo véanlo y perdón si les hice un spoiler pero igual este anime está mortal por cierto tengo este tomo solo son cuatro pero tengo nada más que el cuatro me faltan los tres y si lo quieren ver anoten véanlo está muy bueno es del 2002 si me equivoco no es del 2012 perdón del 2012 está muy bueno el opening es mortal el ending está muy bueno tiene escenas buenas que me olvidé de decir o sea estoy muy muerto bueno en fin suscríbanse comenten ahí abajo denle like a este video compartanlo como siempre yo soy Ferchozama y esto es el multivosa fliki hasta la mañana hasta la mañana